Hay conocimientos ancestrales en medicina, en tecnología que no siempre han sido, no se les ha dado su lugar porque no hemos sido nosotros los dueños de la comunicación. Entonces creo que ahora es un momento que vive América, no solamente la Argentina, Bolivia. Creo que América está despertando a que la comunicación tiene que ser manejada por la gente de los pueblos indígenas. Gracias por ver el video.